Ante los rumores de posibles enfrentamientos entre el grupo que lideraba Hipólito Mora Chávez y Luis Antonio Torres, el americano, en el municipio de Buenavista, Michoacán, el gobernador Salvador Jara Guerrero aseguró que se desplegó un operativo de vigilancia para evitar actos de violencia. Sí tuvimos una alerta porque cuando los medios dijeron eso pensamos que podía ser cierto, de tal manera que desplegamos algunas fuerzas por allá simplemente para que estén vigilando. No tengo ninguna noticia de que eso haya ocurrido. Nego que se haya dado la instrucción de desmantelar las barricadas que aún persisten en la zona de Tierra Caliente, específicamente en el municipio de Buenavista. Sin embargo, reconoció que en un momento determinado existirá un desarme en la región de quienes no pertenezcan a las corporaciones policiales. Me comuniqué con Seguridad Pública, con la Procuraduría, con la Policía Federal y con el Ejército para ver qué noticias teníamos. Me mandaron unas fotos de la rana donde todo estaba en paz. De acuerdo con el gobernador, a lo largo de la región de Tierra Caliente, así como la costa michoacana, aún permanecen aproximadamente 16 barricadas. Sin embargo, estas tienen que cumplir con ciertos requerimientos, de lo contrario serían desmanteladas. El gobierno sigue tratando de negociar, de dialogar, de convencer de que quitemos las barricadas. Lo que estamos haciendo es, en los casos en donde nos muestren que hay alguna razón para que la barricada exista, esta tiene que ser sustituida por bases de operaciones especiales, es decir, por la autoridad. Jara Guerrero reconoció que algunos sectores de la sociedad sufren aún extorsiones, pero dijo son pocas las denunciadas debidamente. Comentó que con respecto al año 2013, este problema ha disminuido en un 80%.